¡Gracias! 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 Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! 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 Con todo abajo acaba de salvar su equipo. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Tiro libre, amigos, del fútbol. ¡No lo dejó avanzar! Envío largo del arquero. Milik. Cuidado que puede terminar en gol. Gran pase a través de la defensa. Siguió atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Abre la defensa con un pase entre líneas. Martínez, vuelve a ganarla. Messi intenta un pase al vacío. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es muy flojo. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Es un pase que rompe la defensa. Abre muy bien la defensa con este pase. La mete. Buen despeje en zona peligrosa. Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega profunda. Martínez. La juega hacia atrás. Abre muy bien la defensa con este pase. Buen centro. Messi, 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 Messi. Vuelve a intentarlo. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Volvemos con el marcador 1-0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Está solo. Abre la defensa con un pase entre líneas. La tira al hueco. Va por abajo. Tagliafico. Tagliafico. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área. Y terminaron forzando el error. Otamendi. Es una falta clarita. Otamendi. Es un pase que rompe la defensa. Gran oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Golazo! Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. ¡Golazo! Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. La saca fuerte allá arriba. ¡Milic! ¡Milic! El centro que viene pasado. Recupera. Vuelve a tener la posición. Es falta. No lo sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Abre juego y lateraliza el ataque. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes. O defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia, la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Señoras y señores, vuelve a rodar el balón. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Lewandowski recibe. Lewandowski. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Qué instinto, qué ubicación. Qué calidad para atajar. Timaría. Sielinski lo toca así, es falta. Paredes. Messi. Prueba. Prueba. Paredes. 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 con uno. Esta no es una atajada cualquiera. Quiere sorprender con el córner corto. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Trapa, lucha y gana el balón. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Messi, gran pase a través de la defensa. ¡Messi! Se lanzan con todo en la contra. Falta tiro libre. Nada que discutir. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. ¡Messi! ¡Messi! E! ¡Messi! ¡Messi! Argentina está por hacer una modificación a ver quién se va qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Di María la saca fuerte hacia arriba intenta un pase al vacío tiene el objetivo principal casi asegurado es probable que que ya no quiera arriesgar más adominando la salida Martínez es un pase que rompe la defensa le pegó saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco y vuelve a recuperar el balón Paredes Di María gran pase a través de la defensa allí va el cabezazo cabezazo desviado no ha pasado nada aquí se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos vamos a ver mira ¡Suscríbete! Muy flojo el pase, se empiezan a escuchar los murmullos de la gente Pelotazo largo y al hueco Quieren entrar tocando por el medio ante una defensa muy cerrada No está mal lo que hacen, pero tienen que ser más profundos Se tira con todo a barrer El cambio de frente Abre la defensa con un pase entre líneas Abre muy bien la defensa con este ¡Y le pega el arco! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Estamos viendo demasiado mano a mano Lo quita la defensa Polonia hace otro cambio de manera consecutiva No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura le va a venir bien al equipo Se reanuda el juego desde el lateral ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Álvarez La juega profunda Esta es clara, puede pegarle Se mete en el área Ahí va, oportunidad de gol Lo barre fuerte Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Es un pase que rompe la defensa Balón largo hacia adelante Álvarez Busca el pase por afuera Se esfuerza y sigue avanzando ¡Le pegó el arco! ¡Oh! Pero por favor, amigo Así no se puede, hermano ¡No! ¡Así no! Polonia Realiza otra modificación Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Sielinski Argentina Recupera la pelota Y busca adelantarse Álvarez Ese fue un buen intento por abajo Buen remate rasante Justo donde los arqueros más les cuesta A ver qué dice el cartel luminoso ¿Tres? Sí, señor Tres Tres minutos de descuento Balón largo por arriba Busca el hueco Allí va Directo al área Ahí está el cabezazo Casi, casi, casi Convierte ¡Qué pena! Estuvo cerca Se ha terminado Final del partido Una actuación estupenda Los jugadores festejan Porque se esforzaron Y jugaron un gran partido De pie, señores La victoria es de ellos Otro partido perfecto Ganaron todos los partidos De esta ronda Y avanzan a la fase final ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La torre? Muchos especulaban Que al estar clasificados Iban a jugar Este partido relajados Sin tanta intensidad Pero demostraron Todo lo contrario Un triunfo que confirma Su extraordinario momento Vivimos una jornada Inolvidable Nos vamos a descansar Completamente satisfechos Gracias de parte De Rodolfo de Paoli Y de Diego de la Torre Tengan ustedes Muy buenas noches Aneesha Nobody can please anybody That's not a real thing If you're lucky enough To find someone You can halfway tolerate You sink your nails in And you don't let go No matter what So what? I should just settle? Yes, thank you Exactly, settle Let's go Let's go To walksEE Let's go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.